Mazatlán descendió una décima en el puntaje de valoración que otorgan los turistas en el estudio de satisfacción realizado durante el verano, pues en el 2016 se había calificado con 8.5 y este año la calificación bajó a 8.4, dijo el presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas, José Ramón Manguart. 8.5 el año pasado y este año 8.4, que a pesar de que prácticamente la ciudad, toda la zona turística se está transformando, Esa es la percepción que tienen nuestros turistas que tuvimos en el verano. Precisó que los turistas que participaron de manera voluntaria en esta encuesta de satisfacción procedían principalmente de ciudades como México, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa y Nuevo León. Se dio a conocer que el gasto promedio de los turistas durante este año fue mejor, sin embargo los visitantes en su percepción señalaron algunos aspectos, como la falta de más actividades turísticas y la observación en trabajos que se efectúan en el Centro Histórico y Malecón, que de alguna manera les impidió acceder a esos espacios. La gente sí comenta el tema de las obras de infraestructura que de alguna manera le limitó, por ejemplo, ir al Centro Histórico, que el Centro Histórico trae una caída en su percepción del 5%. ¿Qué es lo que están pidiendo las personas o los visitantes? Más actividades en el destino. Sí nos han señalado el tema de limpieza de playas, sí nos han comentado en el tema de la ciudad, sí hay áreas de oportunidad también para los hoteles. Se pueden corregir en el tema del transporte, un tema que venía en cuanto al malecón, por ejemplo, que trae una caída en su percepción alrededor del 12%, pero es precisamente por las obras. Con imágenes y edición de Raúl Conde, reportó para las Noticias TVP, Verónica Arredondo. Gracias por ver el video.